Pajarillo Que pajarillo es aquel Que canta en aquella lima Anda y dile que no cante Que a mi corazón lastima Que pajarillo es aquel Que canta en aquella higuera Anda y dile que no cante Que esperé a que yo me muera Toma esta llavita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero Y el mal pago que me das Toma esta cajita de oro Mira lo que lleva adentro Lleva amores, lleva celos Y un poco de sentimiento Ya con esto me despido Con el alma entristecida Ya te cante los dolores Y las penas de mi vida Oh 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 Gracias por ver el video.